Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy estoy muy emocionada, pueden verlo, muy emocionada Porque vamos a hacer algo... Dani se está riendo, ¿de qué te reís? De tus caras de loca Estoy muy emocionada porque vamos a hacer algo que me tiene muy, muy, muy ilusionada Pero antes que nada quiero que vayan y dejen todos un gran like a este video para más cosas así Si no están suscritos, quiero que vayan y se suscriban ya mismo al canal ¿Qué están esperando? Así que suscríbanse al canal, dejen su gran like Suscríbanse a todos mis otros canales y al canal de Dani que lo tienen en la descripción ¿Y qué vamos a hacer? Dani, vos decilo Vamos a dar una sorpresa a Umi Él no se muestra, no sé por qué, hola Dani Hola, soy Dani Vamos a hacerle una sorpresa a Umi ¿Y en qué consiste esto? Como pueden ver no estamos en casa Estamos en la casa de mi mamá y mi hermana Que es justamente donde Umi está ahora ¿Por qué? Porque nosotros volvimos de nuestra luna de miel Y dentro de poco nos vamos de viaje de nuevo Que no les puedo decir a dónde, solo les digo qué Bueno, sí, les puedo decir a dónde, pero no les puedo decir por cuánto tiempo ni por qué Nos vamos a Mallorca para pasar con la familia de Dani Y nos vamos a ir por un buen tiempo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Meli tiene que quedarse con Umi Porque ella se ofreció, entonces dijo Yo la cuido, no pasa nada Habíamos pensado en si llevarla o no a Umi de viaje con nosotros Pero como teníamos que llevarla en el avión Y eso puede causarle mucho estrés a la pobre Eurona Y además, te dicen que es conveniente sedarla Yo no quiero que mi mascota pase por eso Entonces, para evitarle todos esos problemas a Umi La vamos a dejar con Meli Y por eso estamos ahora en la casa de mi mamá Ay, hola Dani, ¿qué estás haciendo? Mira, estamos viendo el colete Mira, 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 mira ¿Qué estás haciendo? Bueno, paren, porque la cosa fue que dijimos Vamos a comprarle cosas a Umi Porque teníamos que ir a comprarle comida y ese tipo de cosas Y dijimos, vamos a comprarle otras cosas Para que tenga más juguetitos y todo y esas cosas Así que vamos a mostrar primero qué es lo que compramos Y después Umi está en la otra casa Vamos a llevarlo Y vamos a ver que ella vea sus nuevos juguetes Creo que no va a reaccionar a nada Nosotros vamos a estar más emocionados Viéndolo a ella Que ella con las cosas Pero fijaos ¿Qué es eso? Una maca paraguaya Es un mono bonito Es un mono, para, porque la cosa es así De los bracitos se cuelga Porque ustedes saben que los hurones duermen en jaula Después ella está suelta, pero dormir duerme en jaula Y tiene ganchitos para atarlo de la jaula Y ella se puede meter por acá, por la panza del mono o por la boca ¿Vieron? Y puede dormir acá adentro que es súper calentito Como acá en Argentina estamos en invierno Ella está durmiendo en una maca común Y le ponemos una toallita, una mantita Para que se tape ¿Cuál es el problema? Que a veces la tira la mantita Entonces se queda sin mantita Y con eso evitamos que tenga problemas con sentir frío Porque capaz que tiró la manta Y no vuelve a buscar a la manta No va a dormir abajo Entonces se muere de frío Y esa es la cosa más útil que dijimos Vamos a comprar porque hace frío Toma Y después Dame la cámara Chán, chán Esto es lo que más ilusión me hace Y es como me siento re tonta Porque soy una chica de veintipico de años Ilusionada porque le compró un pelotero a su gron No, no estoy jugando Es un pelotero de verdad Es un pelotero de verdad O sea, miren De hecho, acá hay grones jugando Viene con pelotitas Acá lo pueden ver Porque es un pelotero Porque es un pelotero Y tiene para poder conectarle los tubos Esto es para que los urones jueguen Así que vamos a llevarlo a la otra casa Donde está Umi durmiendo Y quiero también que verla jugar acá adentro También le compramos ropita y cosas así Pero no sé si eso lo vamos a mostrar ahora o no Yo creo que Yo creo que Tienen que dejar muchos likes Para ver a Umi desfilando por una pasarela con ropa Ay, es que es muy tierna Se la compramos también para que no tenga frío la ropa Pero no se las vamos a mostrar ahora capas No lo sé Así que vamos a llevarle todo esto a Umi Hola, Meli, ¿qué tal estás? Estoy en pijama, pero bueno, no importa Es un scratcho que le acabo de hacer Porque la Evelyn le acaba de preguntar Si quería salir en el video o no Y yo he empezado a grabar Acá pasa nada Está el pijama y son las 5 de la tarde ¿Cómo explicas eso? Porque me bañé Y bueno, me pongo el pijama cuando me termino de bañar Y después me cambio Así que nada Hola Paren, porque acá está un... Hola Hola, soy Lina ¿Por qué gira la cabeza para la derecha? ¿Ves? Todo el mundo gira la cabeza para la derecha Para la izquierda Es hola, soy Lina Hablo tú Hola, soy Lina ¿Ves cómo gira para la derecha? Todo el mundo gira para la derecha ¿Vos estás mal? Venga, venga, venga Él está acá refugiándose ¿Y ven a lo que me refiero? De que tiene como una mantita Esto lo tira todo el tiempo Hola, Bumi Hola, mi amor ¿Humano? Hola, mamá Me viniste a visitar Estoy con la tía Ya no la aguanto Digo, me cae bien esa humana Hola, mi amor Dice, oh, libertad Vamos a sacarla Venga, cosita Y tiene también esta camita Que ahora no la usa porque le da frío Hola, cosita Mamá, mamá ¿Dónde estabas? Bueno, mi amor No sé si estuvo afuera hoy o no Pero va a estar un ratito ahora jugando Sí, estuvo afuera Ah, ¿tú afuera? Yo la cuido, la dejo afuera Hasta que me empieza a morder los zapatos Ah, sí Umi tiene un serio problema Con morder zapatos Mostrá tus botas como quedaron Oh, miren esto Si van a tener hurones Tienen que tener cuidado con los zapatos Bueno, a ver Hay hurones que le gusta el cuero Y a ella le gusta el cuero A ella le gusta el cuero Y no le gusta el agua Es un hurón raro Umi está reaccionando A cosas nuevas que está viviendo Umi está viendo Le trajimos el túnel Porque este túnel es de ella Lo tiene hace un montón Pero había quedado en casa Es como... No me acuerdo cómo se jugaba Y ahora lo que quiero hacer Es primero ponerle la camita Ah, se acuerda, se acuerda Ah, mira, esto funcionaba así Ah, qué loco Primero ponerle la camita Está buscando una salida Para, para, para Está buscando una salida Deja a Hurón buscar una salida Pero si la dejé Ahí está Es como... Y va de nuevo No, no, no Se arrepintió Umi, Umi, Umi Los zapatos no, ¿eh? Umi, Umi En la caja parecía más feliz el mono Acá parece que está muriendo Pobrecito, mírenlo A ver si a ella le gusta Hay que ver Está colgado ahí todo estirado El pobre mono ¿Qué pasa, Umi? Humano, no me atraparás con vida Vení para acá, Burona Vení, Umi Se está queriendo esconder de mí Perdonen, chicos No es que yo soy un antisocial Es que estoy... Está trabajando Sí, trabajando Hashtag Melina trabajadora A ver si le gusta o no El monito Capaz que piensa que la quiero encerrar En la jaula Y es nada más Un reconocimiento de su... De su nuevo amigo El mono La pregunta es cómo va a llegar el mono Porque está un poco lejos de... Uh, creo que... Creo que no se está llevando bien Con su amigo el mono Creo que estoy inspeccionando ahora mismo Porque como es nuevo Sí, porque dice, ¿qué es esto? Es como, ¿y esto? ¿Qué es esto, humano? ¿Por qué pusieron esta cosa en mi casa? A ver Le gusta Miren, se puede subir así Sí Me parece que le gustó, ¿eh? Ay, que si ve... ¿Ves cómo se me meten? Ay, ya se mete por la boca ¿Qué listo? Está descubriendo, está descubriendo Ay, me encanta Soy fan A ver, ahí va Si no sabe cómo subir al mono Ok, creo que está teniendo un poco de problema Creo que lo que hay que ponerle es Esto, lo que es para subir Acá Más de un costado Claro Está muy en el medio y no puede subir Espera, a ver Umi se estresó Sí, dijo, me voy a tomar agua, humanos Yo creo que hay que hacer un segundo intento Para que Umi ponerla otra vez Ahí está A ver si ahora puede Uy, no, no, no Umi se pone a explorar Estaba como, pero quiero salir también A ver Me parece que se la pusimos muy lejos, ¿no? No, creo que está perfecta, ¿ves? Ahí está, mírala Se mete adentro Me encanta Creo que es un hurón feliz Estoy inspeccionando Oh, humanos Gracias por el regalo Yo traduzco lo que ella quiera decir Aunque en realidad no le di Mira las patitas Ese humano se acaba de tragar a mi hurón Y además, mueve la boca como si le estuviese comiendo Sí, mal A ver Umi Ay, le gusta Mírala, tiene la carita aquí Es feliz Hola, humanos Gracias, humanos Ay, mírala ¿Ves cómo le iba a gustar? Está mirando la cámara Chao, me voy a dormir Dice ahora No, me está inspeccionando por ahí adentro ¿Qué es eso? Está bailando adentro el mono ¿Qué onda? Umi ¿Dónde está? Papá, papá Déjame, estoy bien acá adentro Dice Yo creo que ya está De ahí no la movemos Ni pelotero, ni nada No, pero quiero ver cómo reacciona el pelotero A ver Ahí está, venga, Umi Venga Ya sabemos que esa prueba la ha pasado Bueno, entonces, mi amor ¿Estás lista para tu segundo regalo? Vamos A ver Adiós, Umi Está como ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Umi? Estaba corriendo Ok Chan, chan, chan Vamos a armar el pelotero Bueno Se abre y ya está Me encanta A ver Ya está Hay agujero, Umi se va a meter Sí, hay un agujero Y esperá porque acá vienen las pelotitas, eh Vení acá Que se vea de arriba A ver si se mete Sí, mirá, se está metiendo No, no, ya no A esto le falta pelotas Quiero más pelotas A ver Está mirándolo A ver, Umi Vení ¿Te gusta? Bueno, no, está bien Nada más quería meterte Pero te estás metiendo sola Está como dudando, ¿no? Está como ¿Qué es esto? No lo conozco Esto Hay algunos tubos Creo que este no entra Pero hay algunos Sí, se lo hace con fuerza así Sí, sí, se puede Que se puede conectar Y podés hacer que el hurón Como que salga Se meta ahí A ver si puedo Ya está, así, así está Sí, mírala Entonces está en el pelotero Y de repente si quiere Puede salir Y meterse en el tubito E incluso podés hacerlo circular Como que el tubo Entra por un lado Y salga por el otro Lo que pasa es que Si quiere salir y se cansa Se le va a costar salir Pero mírenla Mira, está jugando con las pelotas Es verdad Está jugando con las pelotas Nunca la había visto Jugar así con pelotas, ¿eh? Mirá Le gusta Ay, me muero de amor Ay, nunca la había visto Jugar así con pelotitas Estamos todos arriba del hurón Es como Mirala, mirala, mirala Se pone nerviosa, creo Porque no la fue a agarrar Pero es tan tierna Me encanta Creo que entre la cama y esto No sé con qué se va a quedar Pero va a querer Estar jugando o durmiendo Bueno, es lo que hace todos los días, ¿no? Así que no hay mucha diferencia Miren esto, chicos Lo que acabamos de descubrir Dale, tirale la pelota Baila, busca O sea, es como un perrito Pero la diferencia es que no te la trae Se la quiere llevar Bueno, chau Chau Mirala Y juega Me encanta Literal, nunca la vi jugar tanto, ¿eh? O sea, sí la he visto tal vez Jugar un rato y todo Pero nunca la vi con algún juguete Como tanto, tanto Era como jugaba dos minutitos Y se olvidaba Con esto está Como que va un buen rato Acá está su pelotero Allá está Umi jugando No lo puedo enfocar Ahí está Mírenla Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Se vuelve loca A ver, pásamela Pásamela Umi Umi Acá, Umi Hola Me morció el dedo Ahí va, mírala Ay, me encanta Soy súper fan Umi, ¿está ahí? ¿Está ahí? No, no, no La perdió ¿Ahí? Ah, ahí está Ahí la encontró Ahora te quiere comer el dedo Así que bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar Esa fue la sorpresa Que teníamos para Umi Y que estábamos súper, súper Súper emocionados Para darle La verdad es que me encanta Verla súper feliz Me encanta que mi mascota Esté súper feliz Y se va a quedar al cuidado De la tía Amelie Por un tiempo O la Dani que está ahí atrás A mí también me gusta Que mi mascota esté feliz La tía de Amelie Que está ahí atrás trabajando Así que chicos Si les gustó No olviden dejar Muchos likes Comentar Suscribirse Recuerden que tienen El Instagram de Umi También en la descripción Ahí Dani está saliendo El mío también El de Melly también Tienen también Nuestros canales En la descripción Así que pasen Y suscríbanse Y mírenla Cómo va feliz Corriendo por ahí Les digo que ahora Así será Hasta la próxima Chau 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 Chau